Mi participación en Get Cover ha sido reencontrarme con la música. Tenía mucho tiempo sin cantar con mi grupo. Siempre había querido participar desde que me enteré. Y bueno, me ha tocado la oportunidad de participar en el Together. A Andrés quería, se le ocurrió la idea de hacerlo juntos y tener esa energía de cuando se toca una banda en vivo, porque creíamos que la canción la meritaba y así lo hicimos. La verdad lo hemos disfrutado mucho. Yo no había tenido la oportunidad de tocar con Andrés y no conocía a Sergio. Y la verdad ha sido un resultado espectacular. Espero que a todos les guste, que les den muchos likes y que sigan a partir de ahora a los Get Cover, que hacen cosas muy buenas.